Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándole a su amigo Diboneos del canal Diboneos Oficial y bueno en esta ocasión chicas les traigo este diseño muy de la temporada con este color pues nude, es un nude capuchino así muy bajito, muy bonito, está la verdad muy padre en unas uñas del número 5 en punta coffin. En esta ocasión vamos a estar trabajando la técnica de marmoleado en dos de las uñas con diferente efecto espero que les guste y espero que le den un super like a este video si es que si les parece dejarlo y si les gustó el video pues porque no verdad, compartanlo, suscríbanse y déjenme en la cajita de comentarios que es lo que les gustaría ver aquí en el video en los próximos videos aquí estamos aplicando la última perla en el área de punta como ustedes pueden observar y la estamos difuminando un poco hacia atrás vamos a difuminar los lados para no perder lo que es la punta de la uña, vamos a presionar muy bien con el cuerpo, con los lados hay que utilizar chicas todo, todo, toda la punta del pincel, tanto puntas, laterales y cuerpo del pincel ya una vez que aplicamos lo que es esta uña vamos a hacer la siguiente, vamos a estar haciendo la aplicación en esta otra próxima uña que es la uña del dedo anular, aquí vamos a estar haciendo la aplicación desde área de peralte de igual manera como lo hicimos en la primera uña que es la uña del dedo meñique, la vamos a estar difuminando muy bien de lado a lado recuerden que las perlas de acrílico no son tan grandes puesto que el grosor se lo vamos a dar con el acrílico cristalino aquí se ven un poquito grandes las perlitas porque la cámara pues si están muy cercas yo en los últimos videos o desde que ya regresé otra vez nuevamente a youtube traté de poner las tomas un poquito más cercas para que ustedes puedan apreciar mucho mejor lo que son las aplicaciones y pues le puedan entender un poquito más para aquellas personas que son principiantes aquí ustedes pueden observar que yo de tres perlas termino lo que es la base de la uña y todavía en punta si me llega a faltar pues yo le pongo lo que me falte de acrílico no me voy o no sigo la técnica de la regla de las tres perlas sino si me llega a faltar llego a poner hasta cuatro o cinco perlitas chicas ustedes pongan las que ustedes necesiten pero vean que bonita queda la aplicación si lo hacen correctamente aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo el marmoleado con el color nude y el color uva que utilizamos en uno de los videos anteriores recuerden que para la técnica de marmoleado chicas siempre tenemos que agarrar la perla del color más suave y matizarla con el más oscuro al momento de presionarla como pueden observar ahí lo que hice es girar la perla no la pongo solamente así como viene la perlita sino que la voy girando estamos haciendo el marmoleado con el color uva como les dije y el color nude y con el color nude y con el color blanco aquí en el área de cutícula vamos a estarlo haciendo con el color blanco y el nude es por eso que casi no se alcanza a apreciar pero ya en la fotografía o al finalizar del video ustedes van a poder apreciar lo que son las técnicas de marmoleado que hicimos diferentes en diferentes, bueno más bien en diferentes tonos para que ustedes pues tengan una idea chicas de cómo hacer el marmoleado de cómo combinarlo no nomás aplicar un marmoleado de un solo color sino que pueden mezclar dos tipos de marmoleado en un solo diseño de uña aquí en el huequito este que me quedó vamos a estar haciendo la aplicación de un color solamente del color nude nada más solamente para rellenar el huequito y que me quedara así la uña si ustedes se pueden observar chicas esa uña de este dedo medio está un poquito chueca ahorita la vamos a estar acomodando con la limada lo que pasó chicas es que yo pegué el tip chueco no me di, no me percaté, no vi, no sé qué me pasó chicas a lo mejor estaba muy distraído y lo pegué un poco chueco así es por eso que se ve así pero yo más adelante lo voy a componer aquí lo que vamos a estar haciendo es la técnica de marmoleado con el puro color blanco y el color nude aquí es como ustedes lo pueden ir apreciando un poquito ahí se ve un poquito el efecto puesto que con este blanco casi no se nota mucho y la cámara tiene como que mucha luz no es la cámara chicas, no sé por qué realmente, realmente no sé por qué siempre se nota así como que mucha luz ya cambié de aplicación, ya no utilizo la otra aplicación y aún así sigue pasando lo mismo aquí lo que estoy haciendo es presionándolo perfectamente tratando de llevarme el color o los acrílicos hacia punta tratando de no perder la figurita de la punta pero pues muchas veces chicas pues si la perdemos un poco pero ya con el limado pues ya aquí lo que estamos haciendo es encapsular la uña chueca aquí lo pueden observar ustedes vamos a encapsularla del área de peralte después venimos en el área de cutícula ahorita lo van a apreciar ustedes un poquito mejor aquí a continuación lo vamos a difuminar con la punta del pincel hay que presionar el área de cutícula como lo están viendo para sellar perfectamente esa zona y al momento de nosotros limar pues no nos llevemos el color de abajo ya por último chicas una perlita en el área de punta aquí como pueden observar vamos a difuminar hacia el área de peralte para emparejar lo que es la zona y ya después de esto pues vamos a empezar a limar vean aquí es como vamos a estar arreglando la uña chueca la vamos a estar emparejando un poquito más limándole un poquito más un lado que el otro porque pues recuerden que quedó media chueca quedó chueca más bien entonces ahí más o menos la voy a empezar a arreglar aquí vamos a estar limando con este barrilito que es de grano grueso es un barrilito que tenía yo ahí entonces lo utilicé para este video y si me funcionó chicas la verdad funcionó quita muy bien lo que es el exceso de acrílico que pueda llegar a tener lo que es la base de la uña aquí lo que voy a hacer es quitarle los faldones como pueden observar ustedes vamos a estar quitando los faldones muy bien aquí vamos a estar puliendo y la uña ya como pueden ver chicas se quedó más derecha más derechita o sea se pueden arreglar chicas yo sé que esta uña la verdad esta uña la voy a quitar hoy en este día voy a retirarla y voy a aplicarla bien correctamente porque la verdad pues si se ve un poquito poquito chueca ya no como al principio pero si se ve un poquito chueca la verdad aparte también el dedo también está medio chuequito pero pues yo hubiera puesto el tip lo hubiera inclinado más hacia el otro lado se me fue la onda y pues la uña quedó un poquito medio chuequilla pero pues bueno ni modo ya en este día ahorita las estaré arreglando y todo eso aquí vamos a estarles dando una textura un poco de textura a lo que es el marmoleado solamente para estarlo resaltando o definiendo un poquito más chicas vamos a estarle aplicando unas líneas en cualquier pues lado solamente donde nosotros pensemos que le haga falta la verdad también con este gel chicas es un gel blanco con lo que lo estoy lo he estado haciendo hoy en día este he estado utilizando geles y este gel blanco la verdad como que no me gusta chicas la verdad este gel no me gusta pero pues ahí estaba y hay que tener que tenemos que usar todo lo que tenemos aquí en la uña del dedo índice hice un marmoleado como les había dicho anteriormente con color nude y blanco pero como pueden ustedes observar no se nota mucho vamos a estar haciendo la aplicación de estas líneas que también al igual no se notan mucho mucho las líneas vamos a estarlas aplicando así nada más en diferentes secciones o diferentes partes de la uña acrílica y ya después de esto lo que vamos a pasar a hacer es hacer una tercera dimensión básica chicas es una tercera dimensión súper básica pero que a la vez se ve bonita y hace la diferencia en el diseño aquí vamos a estar haciendo la aplicación de esta florecita de tres pétalos y algunas otras más chiquillas la estamos matizando con color blanco color uva así solamente para que le dé una sombra o un difuminado o un contraste a lo que es pues la flor vamos a estarlo haciendo de esta manera y vamos a estar haciendo la siguiente el siguiente pétalo de esta parte hacia abajo tratándolo de hacer como si fuera una hoja chicas tratándole de darle la figurita de una hoja no que quede completamente redondita sino que tenga un poquito de textura de picudito así hacia abajo para que se vea como una hojita la verdad pues me gustó la tercera dimensión me gustó se me hizo bonita está padre está muy bonita como para ofrecérsela a una clienta y aparte pues lo contrasta con la uña de la uña del dedo medio que es la del marmoleado contrasta muy bien lo que es esa parte entonces pues ahí está el dato ahí está este el tip que yo les quiero pasar a mostrar esto es lo que podemos hacer en nuestra tercera dimensión matizar las flores matizar las rosas para que agarren una textura un poquito mucho mejor este para que se vea más bonita más bonita o más este como les puedo decir chicas como más realista no como más realista se puede decir aquí ustedes pueden observar que estoy aplicando tres perlitas súper pequeñitas en la zona casi de punta de la uña del lateral vamos a estarlas aplanando porque va a ser una florecita súper pequeñita solamente así como un detallito recuerden que la tercera dimensión entre más pequeña más bonita a mí no me gusta la tercera dimensión pero en alto relieve perdón no me gusta nunca me ha gustado siempre la he preferido pequeña ahí solamente ya le hice una un poquitito más arribita y aquí vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales vamos a aplicar un cristal en el centro de la primer flor que pusimos y en las otras dos chicas vamos a estar haciendo la aplicación de un balín perdón de un balín en el centro puesto que está muy pequeña en la tercera dimensión entonces pues un cristal se vería muy grande no entonces ahí le pusimos balincitos ya después de esto chicas venimos con el gel el top gel que en esta ocasión estoy utilizando el de acril para las personas que me preguntan que si que gel les utilizo estoy utilizando el de acril es un gel muy bonito muy bueno y muy económico la verdad también pero deja un brillo suficiente un brillo realmente bonito también estoy utilizando o utilicé más bien el pincel número 12 de la marca de Believe chicas para las personas que me preguntan cada vez que subo un video que marca de pincel es el que utilizo yo es el de Believe número 12 y los acrílicos que utilizo yo son los de Fantasineos y MC los de Ovelin y todas las marcas que me pongan a mi también el monómero utilizo el de Fantasineos utilizo cualquier monómero chicas con cualquier tipo con cualquier marca de acrílico la verdad hasta la fecha no me ha perjudicado en nada utilizar diferentes productos ese es el resultado final chicas así es como se ven lo que son las uñas la verdad me gustó bastante el diseño si no es por la uña del dedo medio que quedó un poquito como de lado entonces pues ese sería el problemita nada más pero miren las uñas quedaron bonitas ahí las estoy dejando a ella que las modele porque pues si yo meto las manos queda mucha luz entonces vean como le hice las florecitas en el dedo pulgar y el diseño que le estuvimos haciendo en esa zona yo soy su amigo de Diboneos y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo video chaito Valdés